Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí acompañándonos en Sin Maquillaje. Yo me di cuenta que era casi millonaria cuando se destapó la licitación para las compras de orquídeas en el Ministerio de Educación apenas dos meses, a dos meses del cambio de gobierno en medio de la pandemia. Lo que para mí es muchísimo dinero para un ministerio y más para el Ministerio de Educación era una chilata, porque se trataba de 700 mil pesos. Pero gastarse ese dinero en plantas en medio de una pandemia sin que hubiera actividad presencial en el Ministerio, eso se constituyó en el primer escándalo de la administración de Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación. Desde aquí, desde Sin Maquillaje y desde el Patio, defendimos la inversión de más de 3 mil millones de pesos pagada por el Ministerio solo para la transmisión del programa Aprendiendo en Casa, que se desarrolló en medio de la pandemia. Dijimos entonces que todo el mundo estaba inventando y que había que sobrellevar los errores a una situación desconocida provocada por la pandemia. Nunca entendí por qué se le asignaron transmisiones a algunos medios sin ningún impacto, de muy poca presencia en los hogares, pero un trabajo del periódico hoy reveló que las clases a distancia, que la estrategia de clases a distancia nos costó un total de 25 mil millones y que los resultados fueron niveles de aprendizaje insignificantes. Este año escolar termina sin que el Ministerio de Educación lograra entregar todos los dispositivos. Ese año terminó sin que el Ministerio de Educación lograra entregar todos los dispositivos que nos costaron más de 19 mil millones de pesos. Solo en siete provincias, solo en siete provincias, los niños o todas las escuelas recibieron la totalidad de dispositivos que se adquirieron y en las otras la recepción fue parcial. Este año termina con par de escándalos que van desde el concurso de oposición docente hasta la designación de manera administrativa de los directores de distrito. Todo lo que se perdonó en el año 20-21 por la pandemia se cuestionó en el 21-22 porque ahora no había excusas ante la falta de libros y registros, retrasos en el pago a maestros y maestras contratadas. Y uno de los escándalos más grandes, que todavía está en un proceso de investigación y que se espera un sometimiento a la justicia, que fue el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. El INAVI, que maneja cerca de 30 mil millones de pesos, es un ministerito que depende del MINER. El escándalo provocó la sustitución del director y el resto, ustedes lo saben. Ayer la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió otra licitación del susodicho ministerio y una tiene que preguntarse qué es lo que falta. Es evidente que hay un problema que no se supera con comunicación, porque la comunicación, señores, no sustituye la gerencia efectiva o la calidad de una actividad o proyecto. Y eso yo lo digo en mi clase. Hay una parte de la administración de Abinader que no entiende lo que está pasando en el mundo y en la República Dominicana. Para fines de política, la clase media no es la mayoría, pero es la que asume posturas y lidera procesos. Esa clase media, que en su estrato más bajo aspira a librarse de la educación privada, le tiene, señores, todos sus ojos puestos al Ministerio de Educación. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que están aquí. Prepárense de nuevo para una jornada calurosa. Yo no sé cómo va a ser agosto. Si julio es como está. A esta hora, Santo Domingo, Nagua, San Fernando de Montecriti, La Romana y Baní, ya están en 25 grados Celsius. Ato Mayor y Güey están en 24, igual que San Pedro de Macorís. Hay una intensidad nubosa en el estado central, sobre todo en Bonao y en Cotuí. En los Valles Altos, la temperatura más bajita está en Calimete, que está en 15, Constanza y Calimeticos están en 16, San José de las Matas y Los Cacaos en 17, San José de Ocoa y El Cercado están en 18, en 19 está Jánico. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El exdirector de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Alejandro Martín Rosa Llanes, y el exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría General de la República, Jonathan Joel Rodríguez Inver, figuran en el expediente Medusa como los principales imputados de apropiarse, oigan esto, 46,574 metros cuadrados de tierra en Constanza. La propiedad era de un francés que fue deportado a España en el 2019 y el expediente muestra la manera irregular en que se constituyó una empresa para que esos señores se quedaran con 46,574 metros en Constanza. No tengo que decirle cuánto cuesta un metro ahí. Un empleado de la empresa CEMEX Dominicana figura como pieza importante del proceso de lavado de activos, según la teoría fáctica del Ministerio Público en el expediente Medusa. Con ayuda del imputado Enrique Bonetti Galván, el empleado de CEMEX gestionó o acordó los sobornos que se iban a pagar con la contratación exclusiva de los servicios de CEMEX. Una nota de acento aclara para fines de morbo que el señor Bonetti Galván, yo no sé quién hizo la aclaración, no guarda ninguna relación con la familia Bonetti Guerra, accionista principal de Mercasí. Eso quiere decir que es ser un Bonetti pobre. El exfiscal de carrera y miembro del equipo de abogados del Ministerio Público que actúan en el caso Medusa, nuestro querido Fabián Melo, consideró que este proceso penal se puede extender hasta por cinco años en los tribunales debido a la complejidad y al volumen del expediente. Fabián, que sabe un poco de eso, dijo que lo más conveniente es una defensa positiva en la que los imputados aceptan los cargos, admitan la culpabilidad y discutan la pena, o sea, negocian una pena con el Ministerio Público. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana dice que la sociedad ha estado estremecida hasta sus cimientos por el escándalo de la Operación Medusa. Agregó, os recordó, que sus innumerables solicitudes que hiciera el expresidente Danilo Medina para que destituyera a Jan Alán Rodríguez y detuviera los desmanes que se denunciaban, nunca fueron escuchados. Ese funcionario gozó de un apoyo incondicional y comprometido, así como la responsabilidad de las más altas autoridades del gobierno. Señores, lean, antes que se me vaya la onda, el artículo de hoy de José Luis Tavera en Diario Libre a propósito de una conversación de él con Jan Alán. El presidente Luis Abinader designó ayer a René Antonio Mateo de los Santos, viceministro de Suelos y Agua de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Juan Fulvio Ureña Acosta. Ayer se informó que Miguel Seara Hatton designó a través de una resolución a cinco asesores interinos en las áreas claves de la institución, como son recursos humanos, jurídica, tecnología de la información y el financiero. La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió un contrato por 2.500 millones de pesos que había suscrito el Ministerio de Educación con varias editoras para la adquisición del libro del año escolar 22-23. Los libros digitales iban a ser usados para el nivel secundario, abro comillas. Hacemos de conocimiento que esta resolución no es definitiva en sede administrativa y contra la misma cabe interponer una solicitud de variación de la medida cautelar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas o un recurso contencioso administrativo ante el tribunal dentro del plazo de 30 días. Acotó Larisa Montero, que es la directora interina de Investigaciones y Reclamo de la DGSP. República Dominicana encabeza la lista de países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud. En el país, los fallecimientos anuales por accidentes de tránsito rondan las 3.000 personas, según la OMS. República Dominicana deportó en el primer semestre del año a 48.594 haitianos. Se divulgó ayer la Dirección General de Migración. Los meses con mayor cantidad de devoluciones fueron junio con 9.000, mayo con 8.000 y febrero con 7.000. Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en el país elevó una campaña que se llama Los Cerdos No Vuelan, en la que advierte que está prohibido viajar a su territorio con carne de cerdo o alguno de sus derivados que puedan generar una multa a un pasajero y retrasos innecesarios en el vuelo. Al momento de viajar por vía aérea o marítima, recuerde evitar transportar carne de cerdo y su derivado como jamón, salami, chicharrón, jamoneta, longaniza y hasta sancocho, dijo la Embajada de los Estados Unidos. Como siempre, le agradezco a todos y a toda su presencia y les pido a quienes no lo han hecho, que se suscriban a este canal de YouTube y que le den a like para posicionar mejor esta transmisión. Hoy, señores, se cumplen 20 años de la muerte de Balaguer y según sus memorias, hoy se debe hacer público la página en blanco que él dejó en esas memorias a propósito de la muerte y de los responsables de la muerte de Orlando Martínez, más allá del mismo Balaguer. Pero como Balaguer mintió en reiteradas ocasiones, no hay que tener muchas expectativas, pero uno lo dice, porque es bueno decirlo para saber con qué nos van a venir o si simple y llanamente fue un embuste más de las tantas falsedades del doctor Joaquín Balaguer. Pero ya quedó anotado eso. miren, yo la verdad es que lamento profundamente la torpeza, para no decir otra cosa, de cada uno de los procesos de licitación del Ministerio de Educación. Yo no sé, yo no sé si ha habido alguna licitación del Ministerio de Educación que haya transcurrido sin un alboroto. La primera fue la de las orquídeas. Ustedes se acuerdan que dijeron que no, que era vieja, que esto, después lo cancelaron. Pero, ocurrió. Y después la directora administrativa tuvo que reconocer que eso era una tontería, eran 700 mil pesos. Yo me di cuenta que yo era rica, bueno, porque el volumen de orquídeas que yo he ido acumulando en esta casa, me dice que se puede sumar un poquito más, además de que yo tengo orquídeas que no son falagnosis, que fueron las que ellos contrataron, que no son así como la más cara que hay en el mercado. Pero después vinieron las licitaciones para la adquisición de los equipos electrónicos que se le iban a entregar a niños y niñas en la pandemia. Yo defendí eso, ¿eh? ¿Ustedes recuerdan que yo lo defendí? Yo lo defendí. Yo lo defendí porque yo dije, si el mundo entero está inventando, tú no puedes responsabilizar al ministro de Educación de un país del tercer mundo de que él también inventa porque había problemas en Nueva York. Y aquí hubo problemas. Uno no entiende por qué a canales que tienen cero audiencia le dieron una parte del pastel y a emisoras que estaban cerradas le dieron una parte del pastel de la transmisión de la educación a distancia. Hubo quien me dijera que Fulcar le interesaba tener amigos en los medios de comunicación porque él tenía aspiraciones presidenciales. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero se dijo. Después ustedes saben que cuando hubo un concurso, el mismo Fulcar le sugirió a los contratistas que sometieran a Carlos Pimentel que había parado la cosa. Entonces, vamos ya para el segundo año de gobierno y lo último es esto, la última. O sea, se empezó este año Ecolar sin Libro, se acabó el año Ecolar sin Libro, hay un concurso para el año que viene, son dos mil quinientos millones de pesos. Y de nuevo hay otro escándalo. Y el de Linavie, porque uno no sabe, él era el jefe, el ministro de educación, era el director, es el jefe del director de Linavie y ya ustedes saben lo que pasó por ahí. Entonces, la verdad es que lo que dejamos pasar en el primer año, porque era un invento, ya no se puede dejar pasar, porque lo que se evaluó el otro día es que nosotros involucionamos, como involucionó casi todo el mundo el año Ecolar, pero que no se está haciendo nada para compensar lo que pasó. No, no es posible que el gobierno de Abinader esté en el segundo año y no se haya podido incorporar un solo espacio de conocimiento en la tarde extendida. Se va a acabar el gobierno y vamos a dejar la cosa igualito que como Danilo la dejó. Entonces uno a veces no quiere hablar de alguna cosa, pero ¡carajo! Señores, los apellidos ricos tienen familia pobre y parece que alguien ha hecho la aclaración de que este Bonetti es Bonetti, pero no es de los Bonetti ricos. Y uno tiene que reírse, porque no hay de otra. Miren, hay que felicitar al profesor Alejandro Paulino por su ingreso a la Academia Dominicana de la Historia. Él no debe un patio, hace mucho, a propósito de algunos temas históricos, pero la verdad es que hay que felicitarlo, porque este es un país que necesita mucho de los historiadores profesionales. Uno de los dramas de la vida dominicana es que hay mucha gente que te discute historias porque leyó una cosa en Facebook y no ha leído un libro. Y eso es un drama, pero bueno, uno tiene que cogerlo variado. Ahora que sube la tarifa eléctrica y también el consumo por el verano, yo les recomiendo que instale paneles solares. Yo instalé paneles solares de Trish Energy, mi factura es de 40 pesos, la última. Llame al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Y si usted va a intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morrison. Morrison, que es una empresa dominicana que es contratada en el mundo entero para análisis estructural, va a analizar la vulnerabilidad de su edificación y le va a hacer las recomendaciones para una intervención con calidad. Y como estamos en temporada ciclónica, conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de seguros. Pepín, llame al 809-3-3-3003 o escriba al 809-412-1006. Y cerca de usted hay una farmacia médica GBC que está abierta 24 horas todos los días de la semana y que en la tienda siempre le ofrecen un 20% de descuento. Esto en la Florida, Tamara Pichardo, le ayuda a comprar, a vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Aproveche la oferta de Altiz e instale el internet doméstico con un descuento de un 50% en los próximos tres meses. Altiz. Y si su techo tiene filtración, Unimper tiene la solución. Unimper está en el 809-372-0640. Y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, arregladita por mí. Aquí está. Dice Juan Tomás, ahora es el negro de Villa que está en el caso Medusa por la asignación obtusa de un local y de una Villa. Lo tienen en la mirilla por el sonado expediente porque siendo dirigente del partido de Juan Bo, dicen que se apuñaleó lo huevo de la serpiente. De las casas incautadas a los fichados por dolos, un greñú y come solo, se le asignó una mueblada. Él dice que eso no es nada ya que es solo Abinader, quien no ha querido hacer negocio con lo incautado como el mudo descarado y el ladino de Leonel. Bajo el modo de permuta, Sergio tomó una vivienda, parte de una componenda con el grupo Hijo de la Gran Puta. Lo que actualmente disfruta junto a su líder León y aunque no hubo corrupción en la asignación de esta, que se la cobren con fiesta, está de lo más cabrón. Pensar que era buena vida ese plan de Sergio Vargas, no creo que ni a Miguel Vargas, el berraco que mamea, se le va a ocurrir por fea, por loca, por malfundada, por vilde, considerada, estúpida, fastidiosa, descabellada, babosa, futil y resquebrajada. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Así que gracias a Juan Tomás, como siempre, por el aporte cotidiano. Yo siempre digo que lo que cambiamos fuimos nosotros y aunque no cambió todo lo que es toda la población, el sector que más influye, que es la clase media, tiene una parte de esa clase media, tiene una perspectiva diferente. Es 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia, una de las fechas más importantes en la historia de la humanidad. Y de ahí nos queda la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así que eso no se puede olvidar. Pero quizás haya alguna expectativa en la jornada de hoy respecto a la publicación de la página en blanco de Balaguer. Yo realmente no tengo expectativa porque Balaguer mintió de manera reiterada durante toda su vida política y usted puede buscar muchísimo ejemplo de esas mentiras. Aunque en el caso de Balaguer, por el momento de su vida y de su muerte, hay que buscar la cosa en impreso. Hay muchas cosas que están ahí en las que él mentía, manipulaba y hacía muchísimas cosas. La carta esa de Miriam Germán, que ha circulado profusamente en los últimos tiempos, muestra esa manera en que Balaguer falseaba, en que Balaguer falseaba la realidad, cogiendo un pedacito de verdad y un tramo largo de mentiras para tratar de manipular la opinión pública. que con la cantidad de dinero que gestionó Miguel Bonetti Galván no parece pobre. No, con la cantidad de dinero que él gestionó se convirtió en rico. Esa es la diferencia. Aquí la mayoría de los apellidos notorios hay, siempre se relaja los fulanos ricos, los fulanos pobres. Pero él se convirtió probablemente en tan rico como los otros, porque cuando usted maneja de comisión un porcentaje de una operación de 10 mil millones de pesos, fíjense que yo empiezo mi comentario hoy diciéndole que yo me di cuenta que era casi millonaria cuando me di cuenta de la contratación por 700 mil pesos de las orquídeas que se adquirieron en el Ministerio de Educación. Sin embargo, eso eran 700 mil pesos. El día que yo vea un millón, voy a ser millonaria. Porque si usted tiene un millón, es millonaria. Ahora, si usted tiene 100 millones, es un poquito más. Dice Carmen Neldo Olivares, que hoy es su cumpleaños. También es el cumpleaños de mi nieto Miguel. Así que a Patricia y a Miguel, que la pasen bien por allá y que traigan una borona. Claro que Brinela y Juan Bolívar pueden dar testimonio como reporteros que eran en los 12 años de todas las veces que Balaguer faltó. Isla Mercado y mi querida Isla no me diga que un millón lo tiene cualquiera porque yo nunca en mi vida he visto un millón de pesos. Yo he visto un millón de pesos cuando cuando lo debía porque compré esta casa. Nada más yo he visto un millón de pesos. Que lo que hacen los bancos es que te pasan el millón de pesos por tu cuenta y lo dejan dos o tres horas y cuando cambia la doce ya tú primero tienes un millón de pesos y después debes un millón de pesos. ¿Es así? Entonces, no es verdad que un millón de pesos lo tiene cualquiera. Absolutamente no es verdad. Miren, yo quiero invitarlos a que a que lean un artículo se lo recomendé ahorita de José Luis Taveras a propósito publicado en el periódico Diario Libre a propósito de Jan Alán Rodríguez. Yo le voy a leer dos párrafos de ese artículo. Déjenme buscar aquí opinión. Yo le voy a leer dos párrafos de ese trabajo de José Luis Taveras que se llama Mi Encuentro con Jan Alán porque yo creo que José Luis que tiene un talento increíble para escribir de manera entendible cosas profundas describe cosas que que es bueno compartir. El artículo se llama Mi Encuentro con Jan Alán Mirenlo ahí Voy a leer un poco Poco día antes de presentar su acusación sobre el caso de Brecht recibí a través de un amigo común una invitación del entonces procurador Jan Alán Rodríguez me sorprendió la gentileza concierto consciente de haber ganado mucha desafección entre funcionarios del pasado gobierno La conversación duró casi cuatro horas incluyó un almuerzo servido en el salón de la reunión fue un menú mediterráneo de pastas y pescado con vino blanco chardonnay y si mi memoria es consecuente no divulgaré nada confidencial El procurador descorchó la plática con una motivación alentadora me dijo que su interés era edificarme sobre los esfuerzos de su despacho para llevar a cabo las investigaciones del caso Odebrecht no tenía motivo para desconfiar de su franqueza así que redimido de todo prejuicio me dispuse a escucharlo hablamos sin ambaje y entendí muchas cosas que me dejaron un gusto agridulce me invitó a darle consejo dice al avance de los intercambios fue revelando un Jan Alán extrañamente intemperante de una expresión sincera quebradiza y turbada cambiaba en trances inadvertidos a otra altiva y recia esas miradas se alternaban según los temas tratados y qué fue lo que él le recomendó la pregunta que José Luis le preguntó qué le espera a Jan Alán después de ser procurador la pregunta fue para el incitante tanteando cada palabra me dijo que era una persona materialmente realizada y que esa circunstancia prometía un retiro anticipado su paso más cercano después de dejar la procuraduría era correr en la política y ahí habló de su cercanía con Juan Bo mi pregunta mi pregunta no fue complaciente con ello encuadraría el contexto del adeudo que mi contertulio cargaba sobre sus hombros le recordé lo que pensé de Francisco Domínguez Brito cuando cuando en parecida disyuntiva decidió ceder hasta claudicar logrando así una carrera política prominente era la oportunidad que no podía disipar y que determinaría no solo su suerte política sino también su retraso histórico se trata evidentemente del caso Odebrecht señores busquen ese trabajo de José Luis que como le digo además de tratar las cosas a profundidad escribe bonito y yo creo que hay pocas descripciones bien hechas como esa que hace José Luis ahí nos vemos esta tarde en el patio cuídense pórtense bien